Que pues yo ya voy viendo y cuando esto era el 2004 decían que las declaraciones iban a ser casi sin contador. 2004, ya estamos llegando a 2020 con el 2019 ya lo que se capturó es lo que va a estar. Entonces ya va a eso, o sea, vayamos relacionándolo. Entonces lo que les quiero decir es, pues probablemente no sea un curso aparte, pero sí como menos como una plática, si bien ten cuidado con eso, es que ahorita lo vamos a platicar, sobre todo los cruces de ingresos. Los ingresos, los FDIs, luego tenemos situaciones en que están dobleteados, o sea, más que es un error, es de facturación. Entonces cuando llegamos al anual, los votan, dicen no me cuadra con la conciliación, o cuando haces la conciliación bancaria con los depósitos y cruzas con los ingresos, el total de depósitos, pues te iba a sorpresas, ¿no? Depósitos no identificados, o depósitos que están sin factura, facturas que están sin depósitos, cuentas por cobrar que no deben de estar registrados. Entonces, de entrada es checar los ingresos y los FDIs. Y de ahí, pues lo que comentaba Miguel, los cruces ahorita con la suspensión de sellos digitales, que hasta el año pasado si no te cuadraban los FDIs con los que estaba reportado, pues te podían hasta cancelar los sellos, ¿no? Entonces yo les diría de entrada, chequen sus FDIs de ingresos con lo que tienen ustedes en su contabilidad. Yo creo que es, yo creo que es de donde partimos, o sea, la parte así de inicio. Y ya luego los cruces de los FDIs de ingresos, lo que tengo en contabilidad. La autoridad lo que está haciendo propiamente es la contabilidad de los FDIs. Entonces, si por ejemplo ustedes mandan una declaración, lo que ya tuvimos un caso, no precisamente en las anuales, pero sí de suspensión de sellos. Ustedes ponen que es una utilidad de dos millones, ¿sí? Por los FDIs y demás, ¿no? Pero la autoridad dice, ¿cómo llegó este cuate a dos millones? Y mi contabilidad, la del sal, le da un millón setecientos. Dice, oye, ¿por qué esta diferencia, no? Dos millones quinientos, ¿no? Ah, pues hay ciertas erogaciones que no tienen CFDIs. La depreciación, por ejemplo, ¿no? Pero la autoridad tiene un rango en base al CFDI, que es la clave de inversión, por activo. Entonces, si tú compras equipo de cómputos, equipo de transportes, maquinaria, él agarra el porcentaje oficial y va determinando un rango. Lo que sí te puede requerir más adelante la autoridad, que lo estamos previendo, es que si tú presentas un dato en el anual que la autoridad en su contabilidad, en su contabilidad, dice, como que se disparó del rango, te va primero a requerir y probablemente te pueda suspender los sellos. Entonces, aunque diga que no hayas cumplido dentro del mes, te va a decir, no cumpliste correctamente con información que va dentro del mes. Ahorita están requiriendo casos en que tú en tu anual, bueno, en las anuales de años anteriores te hubieras presentado que tenías ingresos por 70 millones y facturas por 60 millones de deducciones. Utilidad de 10, pagabas el 30%, 3 millones, menos pagos provisionales de 800 mil. Requiere la autoridad, dice, tú me presentabas en tu anual que tienes deducciones por 60 millones, pero yo en tus FDIs de deducciones tengo nada más de 200 mil pesos, como que algo no me cuadra, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya, es revisión. Entonces, pues le digo, de entrada chequen sus 10 FDIs de ingresos, pero la que vamos a ver más adelante, cuando se empieza a caminar, que también ya empezamos a apostar que si eso se va a prorrogar o no, Miguel dice que sí se va a prorrogar. Cuando es primera vez, siempre hay prórroga, siempre. No creo prórroga, lo que creo es que liberen de nuevo el formato del año anterior. Para que no tengan ese problema, ¿no? Exacto. O sea, como van a saturarse, dice Miguel, van a tener que liberar, pero la versión que nosotros llenamos, entonces para que caminen, ¿no? Vamos a esperar. Mira, yo creo que como casualmente Semana Santa no cae en marzo, como nuevamente todos esperábamos Semana Santa en marzo, cae hasta abril, o hasta la del 8 y 9 de abril, si no mal recuerdo, es viernes y sábado santo. Yo creo que sí, a lo mejor sí se va a ampliar unos cuantos días. Habrá que checar. Y se pone más con el coronavirus, porque casualmente en marzo, la primera quincena y la última de marzo, que es cuando vienen los cambios de temperatura, pues es cuando empieza a incrementarse todos los casos de infección y vuelve a bajar, ya pasando el 21 de marzo, que es la primavera, ¿no? Dicen los viejos que cuando ya pasas el 21 de marzo, ya lo hiciste. Dicen, ya pasé el 21, ya lo logré, cuando menos a diciembre llego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, no puede ser eso como algo que abone a esa situación de lo que es las cumplimientos fiscales, ¿no? Puede ser y en el aspecto tributario todo puede suceder. Entonces, vamos a... Yo creo que vamos a esperar un poquito más de tiempo, pero ya cuando menos esta semana que se esperaba, pues yo no... Ya no se hizo. Se corre otra semana, pues yo le digo, pues sería darnos la otra semana adicional, ¿no? Porque prácticamente ya se acabó febrero. Ya se acabó febrero. Estamos ya prácticamente en marzo. Pero, pues más que nada, lo que yo veo de situación de ahorita de riesgo es el cruce de los FDIs con lo que tenemos en contabilidad. Eso de entrada, lo que primero hay que checar, la parte interna. Que si hay mucha facturación, que no está soportada. Cancelaciones que no están efectuadas en la página del SAT, que no están canceladas. Entonces, por ejemplo, si se elevan mucho las cuentas por cobrar de un año para otro, una de dos o se vendió mucho a crédito o la otra es que se anduvo facturando y no se cancelaron las operaciones por errores de facturación. Entonces, es un indicador que algo nos... nos ahí nos... nos da, ¿no? Entonces, yo les invito a que chequen primero sus cuentas por cobrar por sus ingresos y los depósitos. Bueno, todo esto, que digo, son situaciones a considerar que tenemos con cruces. Igual ahorita los contratos. Ahorita desde diciembre del año pasado, la fecha cierta, ¿no? Ahora todo esto es un tema, ¿no? Oye, Ramón, ¿qué ponemos este...? Tenemos que ir a notar a los contratos. Pues digo, pues si hay riesgo de una revisión. Yo diría, sí, ¿no? Esto de la fecha cierta, que es todo un tema. Yo me acuerdo que en diciembre hicimos hasta una sesión ahí con este... con vinos y demás, ¿no? Aquí le hicimos, ¿no? De la fecha cierta. Pues se habla de documentos privados. Se habla de todo. Contabilidad, pólizas, manuales. Documentos privados. No habla de actas y contratos. Más sin embargo, por ejemplo, les voy a dar uno. Supongamos que tienes un activo que no está registrado en contabilidad. Y no está registrado en contabilidad porque está en... está en... este... encomodato. Pero ese activo te genera gastos. ¿Sí me siguen? Entonces, ese activo, que no es tuyo, están como datos de un tercero, que no te da gastos de gasolina. Por ejemplo, en una revisión de salida de hoy, los gastos de gasolina hasta... les han pedido hasta las bitácoras. ¿Sí? Que anteriormente no lo hacían, ¿no? La razonabilidad de la distancia en la parte del uso de la gasolina. Entonces, te va a decir la autoridad, oye, ¿cómo es posible que tú tienes gastos por gasolina? Y no tienes el... activo, ¿no? Es algo, dirías, Ramón, vaya, es algo normal. Bueno, en personas físicas, que es donde se dan mal los casos, se rechazan las devoluciones porque no está el activo que genera el gasto. En personas físicas, en personas morales no es tanto. Pero sí nos ha tocado, ya en revisiones, de que piden, pues, el documento que le da esto. Obviamente que, por ejemplo, si son automóviles, recuerden que hay un criterio por ahí, que les dice que si es un automóvil que está en comodato, ese automóvil tuvo que haber sido para los fines de la empresa. ¿Sí? Gastos de mantenimiento, la gasolina, todo esto tienes que demostrar que realmente ese automóvil que está en comodato fue realizado para los fines de la empresa, ¿no? No, pues, este cuate iba para realizar operaciones, hacía la cobranza, yo le financiaba lo de la gasolina, él en el coche va a entregar las facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas situaciones que podríamos decir que son de riesgo en una revisión, ahorita el aspecto legal, oye, Ramón, fue en abril del 2019, bueno, habrá que evaluar qué tan necesario es llevarlo ahorita, ¿no? Oye, no fue en abril, porque la jurisprudencia fue en diciembre, ¿no? Entonces, antes de presentar la anual, pues, lo presentamos ante notario para que no hubiera problema, ¿no? Sabiendo el riesgo que se tiene ahorita, ¿no? Los contratos de préstamo, que ahorita son muy revisados, y los contratos de préstamo desde hace años, pues, la autoridad no te cree que se...